Sí, la verdad que muy contentos, necesitábamos este triunfo para la gente. Sabíamos que era un partido muy difícil donde el rival necesitaba los puntos y nosotros para estar peleando arriba también lo necesitábamos. Entonces, muy contentos por eso, por el trabajo, porque se vio un equipo que cuando tiene que jugar juega, cuando tiene que meter mete y la verdad que se vio reflejado en todo el partido y por eso conseguimos los tres puntos. No venías jugando, señalaste que estabas a disposición, los minutos que fuesen y donde fuesen. Y hoy tuviste una labor diferente a lo tuyo. Sí, la verdad que como lo dije, profesional, cuando me toca un minuto, diez minutos, noventa, estoy preparado para eso, trabajo para eso, somos un equipo y todos somos importantes. Nadie vino acá para ser titular indiscutido y la verdad que estamos todos para trabajar y todos para agregar ese puntito de arena, ese granito de arena para que el equipo demuestre su mejor versión. Se está dando ese fiato con la gente, que es algo que estaba acostando en casa, Federico. Sí, trabajamos para eso, para que la gente se ilusione, esté alegre y del local nosotros tenemos que transmitir eso, tenemos que hacernos fuerte y ganar como lo hicimos hoy. ¿Qué te dice ese respaldo que te da la gente, que te da el hincha? Desde el día que llegué estoy muy agradecido, siempre feliz de estar acá, feliz de quedarme y saben que siempre me entrego al cien por cien, lo vuelvo a decir, un minuto noventa, desde donde me toque, siempre quiero lo mejor para Ranger y yo estoy muy agradecido desde que llegué, de la bienvenida que me dieron y desde que me dejaron. Gracias.